No Mi man, yo ¿Y usted puede modelar, niña? Sí ¿Te he enseñado? La gloria La gloria, ahí está ¿Y vos puedes modelar? ¿Sí o no? No sé Bueno, pero si no, a ver, yo te voy a enseñar Es más, para las señoritas, señoras, o acompañadas, viudas, o mal averiguadas que estén por acá ¿Quieren aprender a modelar? Yo doy clase gratis ahorita Imagínense que ahora es el día de todas ustedes Pero imagínense para el día del padre, que a uno cae Imagínense que tal si usted le regala un modelaje a su gordo A su viejo, a su nero ¿Se imaginan ustedes el día del papá y le dirían Gordo, ¿quieres que te haga un modelaje, viejo? Papi, yo le puedo enseñar, yo le puedo enseñar ahorita, ok Paso número uno para empezar a modelar Es el parado, el plantado de arranque Siempre el pie derecho a ir delante del izquierdo, hacia el ladito Vista al frente La quijada o el mentón en alto Paso número dos Mano a la cintura, así, así Palma extendida, debe apuntándose abajo Así Y paso número tres Vamos a inclinar Vamos a inclinar un poquito la cabeza en dirección de la espalda Algo más o menos así Yo voy a modelar primero Lo que yo haga van a ser ustedes, ok Vamos a ver cómo sale esto Ok Vamos a poner una cancioncita por aquí La envidia es grande Te cito a este lado del público ¿Oye? ¿Entendiste Karen? ¿Sí? Ok La Karen es la número uno Regalémosle el aplauso de bienvenida a Karen La Karen, aquí línea recta Ahí Mano a la cintura, corazón ¿Está lista? Un saludo a alguien en especial en esta tarde Aproveche los cinco minutos de fama Porque la van a ver en todo el mundo Ahí está, mira Desde Alemania Ahí está Es que ella no es gringa, ella es alemana ¿Sí? ¡Alemana! Allá está Deporte Michel también, mira Que nos ven hasta en Arabia, en África En Oceanía, en Australia Te va a ver todo el mundo ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? ¿A quién? Qué profundo, qué profundo Está lista Está lista Karen Está lista la Karen Y la Karen Modela así Mano a la cintura Karen Bien, explico a la gente Venga ya, venga ya A ver a la plaza para Karen A ver a la plaza Vamos Karen Vamos Karen Vamos Karen Let's go party Let's go party El aplauso Bienvenido a los participantes Número 12 Dale, ¿Vos aquí? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Alte, dale! ¡Alte, dale! ¡Alte, Nayeli! ¡Woo! Ya vieron como modelaron Ahora tienen que pensar en una canción Pueden cantar un pedacito O si gusta la pueden cantar completa El público la va a escuchar Y al final va a evaluar las dos Las dos retos que les puse Ok A ver Karen Come on here Come on Here we have the public No te preocupes Que un pelotazo al año no hace daño Igual ayer Venga Usted sabe cantar Cantame un pedacito de una canción No No Me dijiste que puede cantar No No quieres cantar Genesis Come on here Venga Genesis Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate De premio tenés un pelotazo Vení Genesis Venga Venga Vengania Genesis Usted va a cantar Vengania Genesis Patar el palo Ojo Te miro Ni nadie Mata más Chuk Chuk A saber de quién será hija A saber Vamos a traerlo por acá Venga Vamos Nayeli Pero venga la otra Déjate la otra Espérate Espérate Ahorita es de un lado Que estamos haciendo otra barrera Nosotros Ay jueguen Lle Mira Yari Vengania Blah 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 Venga Si yo piense, es hombre, anda a beber de los hijos y entonces anda a se adaptar, yo no sé si a la muerte ya en fin. Me encanta esa obra. ¿Cómo es que se llama? ¿Me gálenme un aplauso aquí? No, no, no. ¿De quién es esa? ¿Se cansa la sal? Ah, ¿cómo se llama? La Alexia la sabe cantar. A ver, tú, tú, ¿qué es lo que me vas a cantar? ¡Va, miren! ¡Vota, otra, otra! ¡Párate, párate, que se viene un salmón mando! ¡Ya! Tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de corta, tiro de artice. ¡Ale, pero está acá porque tenemos jugada balón parado! ¡Allá, aquí, aquí! ¡Esta tiro de esquina, de este lado! ¡Ale, ahí, que la juegue, el profe! ¡Vamos! Pero no las cantan porque huele tan pena, porque las otras niñas de ocho años andan cantando. Una gatita que me guste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? ¿Verdad? O el niño de ocho años cantando, ¡compá! ¡Que le parecen una gana! ¡Steven, ahí te hablan! ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Pero por qué? Preguntémonos el por qué. Porque en la casita, todo el mundo escucha la música y el pobre niño ahí lo tiene. ¿Para qué le vinieron? Miren, de verdad, de escuchar. Si a ustedes les gusta, se les vamos a dar el primer premio. ¡Aplausos para Karen! ¡Aplausos para Genesis! ¡Aplausos para Nayeli! ¡Woo! ¡Aplausos para la Genesis y la Nayeli! ¡Pero se vamos a gritar! ¡Eso, papi! ¡Vamos, Jiménez! ¡Ah! ¡Miren, estamos coordinando! Yo vengo para el día lunes con sonido de animación para adulto mayor. Pero yo le decía a Danielito, si alguien de ahí quiera patrocinar, que se venga a Pintacarita. Y Inflable para el lunes, yo traigo el Inflable y el Pintacarita. ¡Bueno! Así que ahí nosotros también echamos la mano, ¿no? Con lo que se puede, con el presupuesto, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Señor! ¡Qué vuelta se dieron eso! ¡Qué vuelta se dieron eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítensela! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya acá el chiquito! ¡Y esta es la reacción! ¡Gracias! 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 ¡Vaya acá la per provincia bendita a Cataluña! ¡Muy ap бросado! ¡Como! ¡Ay me explicito! ¡Ay, Esteban, ahora sí! ¡Ay, Esteban, ahora sí! ¡Ay, Esteban, ahora sí! ¡Ay, Esteban, ahora sí! ¡Ay, Esteban! ¡Ay, Nayeli! ¡Ay, Esteban! 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 ¡Ay, Esteban!